Hola que tal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otra emisión de Debate veintidós. Hoy vamos a hablar de las mujeres que han sido atacadas con ácido, un tema que ya hemos tocado en este espacio. Para ello nos acompaña Carmen Sánchez de la Fundación Carmen Sánchez. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy muy bien, gracias, te agradezco mucho este espacio que nos brindas. Al contrario, también nos acompaña Gloria, ella fue víctima de un ataque con ácido. Gloria, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Para empezar, Carmen, ayúdanos a poner esto en perspectiva. ¿Cuántos ataques con ácido se tienen contabilizados del dos mil para acá? Mira, realmente no tenemos un conteo exacto, sin embargo, desde la Fundación Carmen Sánchez hemos logrado documentar treinta y dos víctimas de ataque con ácido en México desde el dos mil uno al dos mil veintiuno. Estas treinta y dos víctimas, ¿cuántas han sobrevivido? Eh hemos sobrevivido veintiocho. Las veintiocho de. Vieron como consecuencia del ataque. Sí, han han sido torturadas antes del feminicidio. Torturadas con ácido. También ahora cuéntanos un poco acerca de la impartición de justicia en México con relación a estos ataques. ¿Cuántas de estas mujeres han recibido justicia? ¿Cuántos agresores han sido aprendidos? Pues mira, el, nosotras, las mujeres que hemos sobrevivido a estas agresiones, estamos totalmente vulnerables del estado. Como, como bien te lo mencionaba, al no estar, al no tener una cifra mayoritaria, que es lo que las autoridades nos piden, ¿no? Que para poder legislar una una iniciativa, estos ataques solo los toman los ministerios públicos, porque con ellos son con los que primero llegamos, como lesiones que no tardan en sanar, más de treinta días, menos de quince días, y que no ponen en peligro nuestras vidas. Por eso es que no se les da el enfoque real que debería de tener esto como una tentativa de feminicidio, porque eso es. Somos, solo hay tres sentenciados, perdón, tres detenidos, no, ninguno tiene sentencia. Bueno, en el Estado de México sí hay una sola sentencia, pero es una sentencia insuficiente. Con siete años. ¿Y cuánto? Ya está por salir. ¿Cuánto le dieron? Siete años. Y ya está. ¿Al cargo de lesiones? Por lesiones, sí. Cuéntanos acerca de tu caso particular, ¿qué fue lo que pasó contigo? Bueno, en el dos mil catorce a mí me atacaron con ácido. Estas agresiones me llevaron ocho meses al hospital sin poder salir. El médico legista clasifica como lesiones simples todo lo que perpetraron sobre mi cuerpo, sobre mi vida. Y esto hizo que no se le diera el enfoque, como debería de ser. Hace unos meses, en mayo detuvieron a al criminal que intentó asesinarme y estamos en espera ya de la nueva audiencia para abrir el juicio. Yo la verdad es que espero que sea un... Perdón, no te escuché. ¿Conocías a tu agresor? Sí, sí es, fue mi pareja, mi expareja sentimental. La mayor parte de las mujeres que hemos sobrevivido a estas a estos estas violencias tan devastadoras eh teníamos alguna relación con nuestros agresores. Y en la mente de este individuo, ¿cómo lo justifica? ¿Un ataque de celos? ¿No querías continuar la relación? ¿Qué fue el detonante para que te atacara de este modo? No me quiso dar mi libertad. Eso es lo que por eso ellos hacen estas, este tipo de agresiones, porque no nos quieren dar la libertad, porque ellos en el momento, algo muy muy importante es que sepan que el momento más peligroso de la mujer es cuando decidimos poner fin a la relación. Entonces, ellos ahí se sienten castigados. Estos no son eh crímenes, crímenes de celos. No, no. Esto es porque ellos no nos quieren brindar la libertad que nosotras les pedimos. Por eso eh. ¿Tú notaste que fuera una persona violenta? Eh nadie se imagina con quién se va a a ir a vivir o con quién se va a casar. ¿No? Eh no traen un letrero en en la frente diciendo eh si te casas conmigo en tantos años te voy a quemar o te voy a asesinar. Es difícil eh estar en un círculo de violencia y poder salir. Yo viví diez años, no fue un hombre que conocía apenas de dos días, fue eh el hombre con el que yo me junté creyendo que iba a tener una familia, el hombre con el que tuve una hija, con el que conviví, con el que dormí, él fue el que intentó asesinarme atacándome con él así. Si yo si si yo lo hubiera visto el letrero, yo no me hubiera juntado con él, nunca. Por supuesto, por supuesto, y obviamente ninguna de las mujeres lo haría. Gloria, cuéntanos un poco acerca de tu situación, ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Cuándo fue este ataque? Bueno, a mí me atacan el dos de agosto del dos mil veinte. Lo mío fue clasificado como robo porque estaba a arreglo del carro y me robaron mi bolsa. Este pues iba llegando a mi casa con mi hija. Y una persona se acercó al carro, me abrió la puerta y me aventó el líquido. No conocías a la persona, efectivamente, sí fue un robo. Se llevaron mi bolsa, pero no no lo conozco, no lo ubico, no sé quién era. ¿Y alguien pudo hacer alguna identificación, toda la investigación, el caso, se sabe, se tiene indicios de la identidad de esta persona? No, ninguna. Todavía nada. Siguen las investigaciones. Carmen, ¿Cuántos casos como el de Gloria has documentado donde no se conoce a la víctima y es solo una parte de otro crimen? Son cuatro. Cuatro casos han sido como el de Gloria, que los aparentemente los hacen como como robo. Sin embargo, sí se sabe quién es el, quién los, quién los manda. Pero por. El caso de Gloria nos dijo que no saben, ¿no? Que no conocen al al agresor. Sí, y también por cuestiones legales, otras mujeres que han sido atacadas con ácido igual que nosotras, pues no lo dicen, ¿no? Porque las autoridades les han pedido no mencionar aún quién es el verdadero, pues, la verdadera persona que van a hacer. Sí. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con Carmen Sánchez y con Gloria. Estamos de vuelta en debate veintidós. Gloria, cuéntanos, ¿cómo ha sido la recuperación? ¿Cuáles fueron las partes afectadas en tu cuerpo? ¿Cuántas cirugías? ¿Recibiste apoyo? ¿Costos? Ha sido difícil, ha sido larga, todavía no termina, todavía me falta. Este, tuve el apoyo de mi gobierno hasta hace dos meses aproximadamente. ¿En qué estado estás? Querétaro. Querétaro, ok. Hasta hace dos meses que ya no lo tuve y pues todavía me falta. Ha sido doloroso, ha sido mentalmente difícil también, físicamente, obviamente, y pues hasta ahorita falta todavía, me faltan tratamientos y pues no sé, no sé qué va a pasar ahora con el costo porque son muy altos. ¿Qué te han hecho, cirugías o solo tratamientos? Llevo cuatro cirugías, cuatro cirugías, pues la cara, el pecho y la mitad de mi oreja que no tengo, que es la que me hace falta. Y pues de la, de los oídos, la nariz, los dientes, todo, como que todo se concentró. ¿Por qué perdiste este apoyo del gobierno hace dos meses? Fue el cambio, fue el cambio de gobierno, el gobernador actual todavía no, no sé si sabe de mi caso, no lo he visto, no he podido platicar con él, no le he podido pedir la ayuda. Carmen, en tu caso, ¿cuántas cirugías y situaciones médicas has tenido que pasar en todos estos años, siete años ya de tu ataque? Llevo sesenta y un cirugías. ¿Cuántas? Sesenta y un. Y muchísimos tratamientos de dermatología dolorosos, ningún tratamiento ni ninguna cirugía ha sido cubierto por el Estado. Yo he tenido que estar tejiendo redes de apoyo con mujeres solidarias para que se unan a la causa, porque no solo, no solo es para mí, también ha sido, el apoyo ha sido para otras víctimas que están en la misma situación económica que yo. Como lo decía Gloria, estos tratamientos son costosos, mucho, muy costosos, que no están a nuestro alcance poder cubrirlos. Afortunadamente, hemos encontrado en el sector privado el apoyo para estas cirugías y estos tratamientos. Sin embargo, pues cada vez estos están saliendo más casos y pues el sector privado tampoco puede darnos todo lo que nosotras necesitamos. Porque, como te repito, esto es costoso y nosotras necesitamos desde quirófanos, anestesiólogos, oftalmólogos, dermatólogas, necesitamos muchísimo, muchísimas atenciones médicas que el Estado no nos brinda. Las has solicitado al Estado, ¿cuál es la respuesta que tienes? ¿Tú eras derechohabiente de algún sistema de salud público o algo? Sí, a mí mis primeras cirugías me las hicieron en el IMSS, en el Hospital Magdalena de las Salinas. Reconozco que el cirujano que me atendió hizo todo lo que estuvo en sus manos para que yo tuviera una recuperación favorable. Me ponía hasta cosas que a ellos les regalaban en sus congresos y me las inyectaba. Pero llegó el momento en el que pierdo el IMSS y paso al sector de gobierno y me dicen que lo que yo necesito son cirugías estéticas y no funcionales. La verdad es que hasta el día de hoy no he podido recuperar la parte funcional y a mí ya me dijeron en el sector público, en el Issste, en el Hospital 20 de Noviembre, también me dijeron que yo podía vivir con estas cicatrices, que habían prioridades y que no me podían atender. Y no solo a mis compañeras también que han sobrevivido a esto, les han dicho lo mismo. Nos dan las primeras atenciones y después de ahí, hasta ahí termina y nosotras tenemos que buscar por nuestra cuenta. ¿El resto de las cirugías que te has hecho en el sector privado te las han obsequiado, te las han dado? Sí, sí, como te comentaba, bueno, está una doctora, la doctora Berta Torres del Hospital Español, que ella es la que se ha encargado de mis cirugías funcionales y también las complementa con una parte estética, porque si no, yo estaría completamente deshecha de cómo me dejó el ácido. Entonces, si yo no busco la forma de salir adelante para obtener unas mejores cirugías, yo estaría completamente deshecha. Gloria, cuando hubo este intento de robo, tu hijo, tu hija iba contigo, nos comentaste, ¿cómo está? Bueno, psicológicamente vive ella con miedo todavía, tiene que estar yendo a terapia psicológica, pues batalla, no sale, no le gusta que yo salga sola, en la noche tampoco no le gusta salir y ha sido también muy lento su tratamiento, pero pues sí, a ella afortunadamente físico no le pasó nada. Gloria, ¿tienes apoyo psicológico después del ataque? No, no lo he tomado todavía. Hace dos meses que se terminó la ayuda, no lo he tomado todavía, no lo he retomado. Carmen, antes de irnos, ¿cómo está tu hija y cómo surge la Fundación Carmen Sánchez? Afortunadamente mis hijas han logrado también sobrevivir junto conmigo. Las dos están estudiando, ellas están muy conscientes de lo que sucedió y saben que este hombre hizo un daño y que lo tiene que pagar. Eso a mí me alegra mucho, lo hemos trabajado las tres juntas, somos tres, las tres juntas lo hemos trabajado muchísimo y tenemos apoyo psicológico también de atención privada, no de gobierno. El Estado nos tiene completamente vulnerables de todos los ámbitos. Les agradezco muchísimo a las dos que compartan su testimonio, sobre todo su fuerza y su valentía. Muchísimas gracias. Gracias, Aria. Muchas gracias, Aria. Gracias por continuar con nosotros, nos acompaña ahora Ana, ella también es víctima de un ataque con ácido. Ana, ¿qué fue lo que pasó contigo? Hola, muchas gracias, Kim. Bueno, pues el 12 de noviembre del 2018 sufrí un ataque con ácido a manos de una mujer afuera de mi casa, básicamente. ¿Una mujer que conocías? No, yo desconocía quién era esta persona, ella iba acompañada por otro sujeto, dos personas contratadas por alguien más, por algún extra. Al final, ¿se supo quién era la persona? ¿Se impartió justicia? ¿Los detuvieron? ¿Pasó algo jurídicamente hablando? Seguimos en juicio, hasta el día de hoy todavía no hay nadie detenido, apenas hace unos dos meses, me dejaron compartir el retrato hablado de esta mujer y los videos de las cámaras de seguridad de mi casa, donde se puede perseguir la cara del hombre que también iba con ella. Y bueno, seguimos en juicio, buscando justicia y tomando el caso hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero seguimos en proceso. ¿La agresión fue exclusivamente el ataque con ácido o hubo algo más? ¿Se trataron de robarte? ¿Pasó alguna otra situación? Nada, iban específicamente a eso. ¿Y contra ti? Sí, contra de mí. En el video claramente se ve como ellos llegan, me esperan, pasan 15 minutos en lo que yo llego a mi casa y, bueno, van directamente hacia mí, se levantan en el momento en el que yo llego y yo traía las llaves de mi carro, el celular, las llaves de la casa, mi bolsa, el computador, etcétera, y no se llevan absolutamente nada. Básicamente iban a lo que iban, ¿no? ¿Cuáles fueron tus lesiones? ¿Cómo ha sido la recuperación? ¿Cuántas cirugías? Llevo 12 cirugías entre el ojo y cirugías reconstructivas. El impacto fue de mi lado derecho, por lo que solamente, digamos que tengo las quemaduras de ese lado, aunque al momento del ataque, porque no fue un accidente, era todo el rostro, la pierna, el brazo, el hombro y parte del cuello. Después de las 12 cirugías y el tema con el ojo, perdí por completo la visión en el ojo derecho. Ahorita sigo en espera de ciertas cirugías, pero ya es un tema meramente estético, no es nada funcional como tal. Ha sido, yo creo que muy doloroso físicamente, pero más emocional. ¿Has tenido apoyo psicológico durante este tiempo, acompañamiento? Desde el día uno. Estas 12 cirugías que nos comentas hicieron en el sector público con apoyo gubernamental, ¿cómo fue? No, yo no recibí ningún apoyo económico por la parte gubernamental. Todo fue cubierto por mi, por mi familia, por amigos, donaciones, etcétera. Todo en el sector privado. Y una fortuna, por supuesto. Sí, la verdad es que muy afortunada y al mismo tiempo también con mucha suerte de haber encontrado una de las juntas especialistas en reconstrucción y quemadura con químico, que es la doctora Anabel Villanueva en el Ángeles Mocel. Es quien realizó las 12 cirugías en las que me sometí en el rostro y, bueno, en general en el cuerpo, pero quien trató las cirugías para evitar las deformaciones que el ácido pudiera generar. ¿Cuántas cirugías te faltan? Son dos años que llevo sin ver a mi doctora, ya que tuve que irme del país. Yo ya no vivo en México desde hace dos años por temas de seguridad. Entonces, son dos años que no la veo. Espero muy pronto poder ver a mis doctores, tanto a mi oftalmóloga como a mi cirujana, para que puedan dar un nuevo dictamen de qué cirugías son a las que necesito someterme, porque, bueno, en dos años pudieron haber cambiado muchas cosas en el tema médico, ¿no? Entonces, hay que darle tiempo y esperar un poco a ver qué me van a decir la próxima vez que me evalúan. Carmen, tu labor, aparte de reconstruirte y llevar la justicia para tu caso, es muy importante con la fundación que creaste, ¿qué apoyos necesita la fundación? ¿Qué le pedirías a nuestro auditorio? En este momento necesitamos dos quirófanos, algunas donaciones económicas, porque necesitamos cubrir gastos después de la cirugía. Necesitamos también que se unan algunas abogadas, porque no tenemos abogadas. Y pues todas las personas que quieran unirse, que tengan cómo aportar a la fundación, nos haría muy bien, porque como te mencionaba hace un momento, ahora ya son más las mujeres que están saliendo atacadas con ácido y que todas están en la misma situación en la que yo me encontraba en el momento. ¿Cómo están en contacto contigo? ¿Tú las buscas? ¿Cómo se sabe? No, nos están escribiendo a la página. La página es la Fundación Carmen Sánchez. La página es la página de la Fundación Carmen Sánchez. Algunas le escriben a otras mujeres que han también sobrevivido a esto. Y así es como nos vamos uniendo. Hace apenas unos días nos reunimos la mayoría de nosotras para conocernos más, para convivir y poder darnos un abrazo y saber que no estamos solas. La verdad es que eso es algo muy importante. Yo a la primera mujer que conocí aquí en México fue a Ana Saldaña. Y el abrazo que nos dimos a mí me fortaleció muchísimo. Yo, Ana, cuando nos contactamos, yo me imaginé que Ana iba a estar derrotada. Yo decía, pues es una joven, pues jovencita, ¿no? Entonces, cuando la veo, estaba llena de fortaleza, con muchas ganas de hacer algo aquí en nuestro país para que no existieran ya más mujeres como nosotras. Desafortunadamente se tuvo que ir, pero nos ha dejado un gran ejemplo de fortaleza aquí en el país y su voz de Ana para mí es muy importante, ¿no? Y también es, tengo muchísima tristeza de cómo es que tuvo que huir del país porque el Estado, pues, la tiene desprotegida, ¿no? Y así estamos todas. Afortunadamente, no, digo afortunadamente, no porque quisiera yo también volarme, ¿no? Pero estuvo en sus posibilidades de Ana resguardar su vida. No todas contamos con este apoyo y pues nosotras seguimos aquí luchando. Y saben, que a pesar de la distancia que estoy, la verdad, unidas con ustedes y yo sé, Carmen, yo sé lo que se siente, yo sé el dolor tan grande que es y me llena de orgullo saberte fuerte luchando, uniendo a todas las que tienen que pasar por este infierno y como dices, ¿no? Que no se sientan solas nunca más. Pedirle a la gente que se una, que apoye, que todo lo que puedan donar y sumarse es bien agradecido y, bueno, yo desde aquí estoy con ustedes, hombro con hombro. Carmen y Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por habernos acompañado en Debate 22. Yo les espero el próximo miércoles. Quédense con Pantalla de Cristal. Gracias. 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 Gracias.